Música En este caso desde el municipio aportando a todo lo que tiene que ver a esta dura lucha que tiene que ver al COVID, ¿no? Hola Julio, buenos días. Gustavo, buenos días para todos. Sí, la verdad que hoy en día la situación que nos está tocando vivir a todos, como ya sabemos, es bastante complicada. Nosotros desde Cerem, junto como hemos hablado con Gustavo y con la gente del CEMS momento, Cerem empieza a brindar apoyo también debido a que el avance de la pandemia ya ha superado todas las expectativas que se habían planteado en un primer momento. Y bueno, y por suerte nosotros desde a poco y con la ayuda de la municipalidad también estamos pudiendo empezar a brindar tratamiento a nuestros pacientes. Hoy acabamos de empezar a pasar la primera unidad de plasma ya, así que por suerte venimos con mucho trabajo, brindando apoyo y logrando establecer, bueno, los primeros pasos contra la lucha de esta pandemia. Y lo importante que, y para destacar acá, tiene que ver el trabajo mancomunado entre privados y el Estado, que lo importante y lo primero que está por encima de toda la salud de la gente. Totalmente de acuerdo con eso. Desde un primer momento hemos trabajado juntos, hemos luchado, nos hemos enfrentado a distintas adversidades, y bueno, y es la lucha como vos decís. Imagino que, bueno, esto va para largo, y bueno, pero la gente primero que nada se tiene que cuidar. Parte todo es así. Siempre las medidas que se han dado, como ustedes habrán visto, tratamientos, novedades, salen muchas cosas nuevas, como decía. Pero bueno, lo que sí se sigue haciendo hincapié es en el tema del cuidado, del aislamiento, de evitar el contacto social, y esas son las medidas que han demostrado que mayor eficacia tienen. Y lo importante de todo esto también es que el Estado esté involucrado en el tema, porque lógicamente es fundamental. Totalmente, totalmente. Siempre es necesario trabajar en conjunto, y obviamente que mientras más unidos estemos vamos a ser más fuertes.